Música Conseguir su dinero con los jabones y los utilizaban para los jamán los jabones para los jamán para cuando la gente se venía a bañar el otro aceite puro aceite de oliva estoy hablando de aceite de oliva esta también es Tarbush que usaron es un modelo todo de jabones y también lo que hay aquí es una especie de sombrero tunecino aunque el de tunecino es más chiquito más bien sombrero turco de todo eso es de jabón parece una campanita todo es de jabón todo es de jabón todo es de jabón si, mira si quieres mira como nota todo es de jabón muchas veces parece comida que si hubiera como comida que hubiera que eso todo es de jabón esos cristales de colores que era muy famosos que era muy famosos también esos colores de cristales todo es de jabón los cristales de colores hay por ejemplo la mesa todo hecho a mano entonces para diseñar si quieres verás algún tipo de sal entramos por aquí todo esto que usted ve es jabón lo tomo desde aquí de lejos todo esto es jabón todo todo es jabón o sea aquí es muy famoso por la cosa de jabón viene siempre cuando uno viene a a la cosa de jabón y también la cosa de los dulces pero el de los dulces más famoso todavía es de tiro bueno todo es jabón todo lo que usted ve es de jabón y simplemente uno lo huele y es jabón bueno este es de Ramón Audi el dueño del banco y aquí es como he preparado el jabón la familia ha trabajado mucho el jabón estas placas que se ven lo sellan para saber quién es la fábrica el saudi por ejemplo lo cortan así a través de trozos de estos aparatos usan estas sandales para que no se quemen los pies y el aceite se le pone aquí el aceite el aceite de oliva siempre estoy hablando del aceite de oliva cada que hablen de aceite de oliva si lo que sale del oliva la piedra de dentro la madera de dentro del aceite con algo de químico sale lo que es vamos a ver bueno como hemos visto antes es la placa de jabón sale aquí esta placa de jabón con esta las semillas estas las colocan aquí sacan y quedan allá sacan estas placas es un mapa de Sidón es un sitio en toda la parte del puerto del Sidón del puerto este es el castillo del mar que es este castillo del mar que está unidos las dos trozos por esta pared por decirlo de alguna manera de Harib Harib perdón es muy conocida aquí porque es de aquí directamente nacieron ellos es de aquí de Sidón bueno y hacia el fondo repito hacia abajo se va subiendo que va una especie de caída porque porque al fondo está el castillo del mar todo esto es el soco repito del castillo de tierra que era el castillo de San Luis así lo llamaba porque porque lo hizo el rey de Francia Luis y vamos hacia el castillo del mar que sigue por este soco hacia abajo abajo en la parte inferior había había unos recorridos esa parte donde viene ahora miren por bueno este es el famoso soco se encuentra como muy fresco porque porque aquí hay unos sectores en los cuales entra el aire entra el aire unos son cerrados y otros son abiertos todo esto es el soco todo esto es el soco la parte antigua todo esto estamos en Sidón en Sidón este es el este que estábamos diciendo el enteramos una tienda mire este es el árbol de aquí aquí es el árbol de cedro recuerde que siempre es es perenne por lo tanto es siempre verde este es el árbol de la bandera la bandera de Líbano recuerde que de aquí aquí hay aproximadamente doscientos mil y cinco kilómetros ochenta anjos que significa esto que hayan doscientos mil y cinco kilómetros lo que significa es que la distancia que estamos aquí más o menos en Beirú hasta Sidón que es acá son cuarenta y cinco y hay otros cuarenta y cinco a tiro hay otros cuarenta y cinco a tiro y de tiro a Israel es muy cerquita hay como veinte kilómetros a Israel y lo que quiero decir es que Jesús si pudo haber estado por aquí predicando porque viene de Israel estuvo en tiro y estuvo también en Sidón y por aquí se encontró Pablo y Pedro que es lo que vamos a ver ahora y más abajo en esta línea en esta línea como estamos diciendo que es sobre el soco es donde encontramos hacia abajo se encuentra el castillo del mar el castillo del mar al fondo una tienda y este es San Charbel San Charbel este santo es muy conocido aquí un querido San Charbel San Charbel bueno estamos en Sidón como estábamos diciendo Sidón es muy nombrado en la Biblia es muy nombrado en la Biblia se llamaba Sidón antiguamente Osaira que es lo mismo y es la tercera ciudad más grande de Líbano esa es la tercera ciudad más grande de Líbano recuerde que está a orillas del Mediterráneo como pudimos observar y estamos más o menos alrededor de 35 kilómetros de Beirut el nombre significa el nombre de Sidón significa pescar significa pesca y le llamaban la capital del sur la capital del sur aquí nació el primer ministro que hemos dicho más de una vez el primer ministro Rafi Jajiri que fue asesinado cerquita de Beirut y es una ciudad que quiere mucho esta familia porque ha hecho relativamente mucho por esta ciudad la ciudad es conocida también por la fabricación de cristal aunque Tiro es mucho mejor conocida y también es conocida por la fabricación de jabón dice que esta ciudad como estábamos diciendo anteriormente fue visitada inclusive por Jesús y San Pablo ahorita vamos a visitar o vamos a ir más o menos donde estuvo Jesús donde estuvo Jesús y Pedro Jesús perdón donde estuvo Pedro y Pablo Pedro y Pablo aquí se viene a visitar que se viene a visitar el museo de jabón como el que estuvimos nosotros el castillo del mar el castillo del mar que queda al fondo aquí en nuestra espalda el castillo del mar el castillo de tierra que realmente ya está muy destruido la ciudad antigua va del castillo del mar donde estábamos del castillo del mar que es la parte de atrás hasta el castillo de San Luis que es San Luis haciendo alusión que fue San Luis noveno de Francia el que lo hizo en el Sidón es un mercado es el mercado en el que estamos nosotros es el mercado del soco que es un mercado muy conocido aquí y es un mercado totalmente abovedado recuerde que esta ciudad es patrimonio de la humanidad es patrimonio de la humanidad desde 1996 es patrimonio de la humanidad y el castillo de San Luis que está muy destruido fue construido por los cruzados por los cruzados también el castillo de tierra ya pues el castillo del mar es hecho por los cruzados recuerde que el nombre el nombre de Sidón le decían antiguamente Zayda que era de la época de los fenicios y Sidón era un hijo de Canaán era un hijo de Canaán y por eso le llamaban la tierra de Canaán a esta parte de aquí la tierra le llaman la tierra de Canaán porque están hablando simplemente de que Sidón era un hijo el nombre lo tomó de un hijo de Canaán mira esta tierra que es relativamente grande que es la que tuvimos nosotros se mira hacia la izquierda y se mira aquí a la iglesia de San Nicolás a la iglesia de San Nicolás la catedral de San Nicolás que es donde supuestamente se encontró San Pedro y San Pablo repitido enseguida de la tienda de la tienda venimos por los ojos de esta tienda que es relativamente grande y se encuentra por esta esta por el castillo de San Nicolás que es la que vamos a ir nosotros que es por aquí esta es la iglesia de San Nicolás la iglesia de San Nicolás si del siglo VIII pero el túnel donde hay una que está cerrado nuevamente se encuentra cerrada pero la idea es la siguiente cuando tú entras aquí al lado derecho hay una habitación donde se encontró San Pedro y San Pablo y más arriba está la iglesia la iglesia ortodoxa de San Nicolás cuando hablamos de San Nicolás generalmente se habla de iglesia ortodoxa es pegadito desafortunadamente no la podemos no la podemos entrar pero bueno y hubo una oportunidad que lo estaban los romanos persiguiendo a San Pedro y a San Pablo y ellos tuvieron que huir recuerden que aquí había unos túneles le habíamos dicho y aprovechando los túneles se pudieron escapar bueno, estamos en Sidón y voy a mostrar nuevamente donde estaba el el letrerito bueno esta es la tienda donde estábamos nosotros ahora esta es la tienda donde estábamos nosotros aquí y esta es la iglesia es lo que estábamos diciendo nosotros aquí la iglesia de San Nicolás la iglesia de San Nicolás que esta es afortunada está cerrada esa iglesia de San Nicolás es ortodoxa es ortodoxa y ahí se encontró ahí diez métricos dos métricos ahí que está cerrado nos encontró San Pedro y San Pablo San Pedro y San Pablo aquí en la ciudad de Sidón bueno seguimos bajando seguimos bajando para ver para ir a ver el castillo del mar el castillo del mar es el nombre Zaira que era el nombre antiguo de Sidón de Sidón donde estamos nosotros Zaira yo amo el Líbano Zaira y este es el castillo del mar el castillo del mar es este de aquí y Zaira es el nombre fenicio el nombre antiguo de la ciudad de Sidón donde estamos nosotros y es prácticamente podríamos decir que es muy fresco desafortunadamente las cámaras no pueden detectar eso pero es demasiado fresco porque tiene una especie de aire natural hay mucha piedra entonces es una especie de aire natural el que se viene y sube recuerde que es bastante alto entonces va subiendo y aquí siempre hablan por ejemplo que este es del 18º siglo del siglo XVIII pues a medida que van sacando van mostrando ellos los siglos a pesar de que tiene variaciones y la gente puede meterse por un lado o por el otro generalmente uno sigue la principal buscando siempre el castillo del mar siempre buscando podemos seguir por allá pero la gente generalmente se mete por aquí el castillo del mar es la principal pero vamos a meternos por este lado a ver que se puede observar bueno por un lateral por decirlo de alguna manera ese es un almacén muy moderno para el zoo vamos a un lateral a un lateral y mire que el mar se puede ver allá al fondo está el mar el mar está allá y allá vamos a encontrar el castillo el castillo del mar o el castillo de Sidón aquí se encuentra ya una cosa más de mercado por decirlo de alguna manera para llegar más rápido llegamos ya al castillo del mar que es este el castillo del mar que es hecho por los cruzados ambos castillos son hechos por los cruzados llegamos ya al castillo el castillo del mar o el castillo de Sidón que es este de aquí observe esta es la parte occidental que está más salida del mar esta es la torre occidental esta es la torre pues digamos de alguna manera oriental y esta parte están unidas por una con una pared están unidas por una pared bueno aquí antes había un templo un templo de un dios que es el mismo que hace Hércules por decirlo la versión griega de Hércules lo que estábamos diciendo saque una visión un poquito de este y el dios que había aquí era Merkel Merkel es un dios muy querido por los fenicios es el equivalente el de Hércules no Merkel y en esa parte de ahí en esa parte de ahí estaba estaba ese santuario ese santuario ese dios que posteriormente llegaron a los cruzados pues lo tumban y hacen este castillo que es el que estamos observando nosotros allí ese es el castillo la parte occidental y son las dos torres prácticamente unidas de alguna manera unidas por una pared unidas por una recordar que esta es una ciudad al comienzo pues es una ciudad como podemos observar muy comercial muchos carros es una ciudad comercial pues es una ciudad fenicia en su momento recuerde que todo todo Líbano es fenicio por de alguna manera esta ciudad fue conquistada en su momento también por los asilios ahí se monta en carros aquí de todo por los asilios por los asilios por los babilonios por los egricios por los griegos por los romanos en fin todo incluyendo no solamente esta ciudad sino todo Líbano todo Líbano y recuerde no se como decir estoy viendo muy oscuro va a salir un poquitico más a la luz aquí a la luz estábamos diciendo que esta es una ciudad medieval ahí se oye la música es una ciudad medieval en cierta forma bueno de cierta forma no es una ciudad medieval es una ciudad murallada las calles como pudimos observar cuando iban por los ojos son estrechas tiene pasadizos de arco las calles son de a diferente nivel porque vamos bajando o de la parte alta hacia la parte baja por decirlo hay muchos mercados hay algunas mezquitas entre otras entonces la gente cuando viene a Sidon que hace generalmente viene a ver el castillo de Sidon que es este que estamos viendo que es el mismo castillo del mar viene al museo de jabón que tuvimos la oportunidad de ver también pueden ver a un palacio que es el de Vame la ciudad de Vame y hay un castillo cruzado también que pueden venir a ver ahora el castillo de Sidon que es el que estamos nosotros observando es también casi llamado castillo del mar o castillo de los cruzados porque fue hecho en la época de los cruzados este castillo que vemos a nuestra espalda fue construido por los cruzados en 1228 o sea que significa eso en otras palabras que es del siglo 13 está hecho sobre un islote la islote que lo podemos también observar que es una isla pequeña que está al frente o sea en este caso al frente de nosotros a la espalda mía que es una pequeña saliente del mar es una pequeña saliente del mar y que está muy cerquita de todo el puerto de Sidon la isla este islote está conectado está conectado con el continente podríamos decir o sea con la parte donde estamos nosotros está conectado con el continente por intermedio de una pequeña calzada antes que estuviera el castillo antes de que estuviera el castillo que estaba había un templo dedicado a Melcar recuerde que Melcar es la versión fenicia de Hércules ahí había un templo de Melcar y hoy el castillo se compone pues supuestamente por dos torres unidas por un muro en algunas partes cuando nosotros estamos viendo el castillo se ve y no se ve porque pasa mucho tráfico entonces como estábamos diciendo también la finalidad del castillo era proteger el puerto que es un pequeño puerto entonces y ahora lo que se conserva lo que se conserva lo que se ve del castillo lo que se observa lo que se ve del castillo simplemente son dos torres que es la torre occidental y la torre oriental por decirlo de alguna manera unidas por una pared la torre occidental está mejor conservada que es la que estamos viendo en mi espalda la torre oriental está relativamente en mal estado y los árabes fueron los que hicieron el punto de acero o sea unieron ese pequeño islote lo unieron aquí con la tierra firme el castillo fue destruido en su momento por los mamelucos en 1291 en 1291 fue destruido por los mamelucos después posteriormente fue restaurado por los otomanos y el estado que hay ahora es debido a que Zayda o sea Sidón fue bombardeado en 1840 y es el estado en que se encuentra actualmente el castillo que es debido a los bombardeados que se hicieron en 1840 toda la parte antigua que es lo que estábamos viendo nosotros antes va entre el castillo del mar y el castillo de tierra o sea que es el castillo de San Luis de San Luis esta es la parte occidental la parte occidental la parte oriental ahí donde está la cúpula anteriormente había una iglesia en la parte de abajo destruyeron la iglesia construyeron la mezquita que es donde está la cúpula la cúpula bueno y están unidas esas dos por una pared por una pared que es esta pared esas dos estando mejor mejor conservada naturalmente la torre del lado izquierdo o sea la torre occidental estamos en la ciudad de Sidón y está aquí estos 80 metros que son esos de aquí es el puente que los pula con la parte de tierra porque ahí es un islote ahí es un islote bueno vamos a entrar al sato del mar o sea el castillo del mar el castillo del mar bueno esta es la calzada la calzada que hicieron mira que hay unas fortificaciones aquí habían cañones era para proteger el puerto este pequeño puerto este es el castillo esto de este es el castillo y aquí vamos a mirar voy a mostrarles todo lo que ustedes observan allá al fondo es Sidón todo esto es Sidón y la parte de allá donde vivimos el este de fútbol creo que de pronto en alguna hice una revelación acerca de eso es la parte todo esto es Sidón todo y la parte de aquí al frente la parte de frente aquí del castillo aquí estábamos hablando esta es la parte toda esta parte del frente es la parte antigua que va de adónde del castillo del mar o sea del castillo del mar que a mi espalda hasta el castillo de tierra que uno pasa por este soco por aquí este soco por aquí al fondo por aquí derecho bueno estamos entrando ya al castillo al castillo del mar el castillo del mar o el castillo de Sidón y en la misma línea que es esta especie de arcada por decirlo de alguna manera este que comunicaron que comunica la parte del castillo con la parte del antiguo que es el soco toda esta parte del soco es como si estuviéramos en la misma línea de acá de esta de esta arcada de esta arcada de una arcada digamos que comunica esta plazoleta que comunica allá con la parte antigua con el soco bueno y vamos a adentrar al castillo que es esta parte de allí entramos por aquí se entra por aquí se sigue por aquí y es relativamente chico y uno muy grande todo este del mar mediterráneo normalmente naturalmente todo esto es Sidón todo esto es Sidón toda esta parte de aquí es Sidón aquí está Audrey allí tomando la foto Sidón esta parte de aquí es una antigua mezquita o sea había una iglesia que había una iglesia en esta parte de aquí vamos a mirarla de probángulo de que Sidón ese era el hijo de Canaán y por eso le colocaron a este sector Sidón bueno esta es la donde estaba la antigua iglesia y ahora colocaron aquí encima de ella bueno al lado de una mezquita que es esta de aquí y este es el famoso castillo del mar porque estaba a orillas del mar a orillas del mar y el otro siguiendo derecho en esta línea que se ve el soco allá al fondo pues con esta con esta calzada que se encuentra aquí que vimos se encuentra el soco que se queda allá y al fondo quedaría el castillo de tierra recuerden que el castillo de tierra y el castillo del mar estaban comunicados por su subterráneo por decirlo de alguna manera que se comunicaban los dos bueno vamos a tomar subir un poquitico para tomar unas vistas de Sidón y del mar mediterráneo en la parte del castillo en la parte alta por unas escaleritas esta es la torre occidental mejor conservada ahí había un faro bueno y un faro más moderno naturalmente la ciudad de Sidor allá al fondo y allá al fondo donde están estos chicos allá al fondo la ciudad antigua con el respectivo soco bueno y nos despedimos del castillo del castillo del mar hacia arriba pues el castillo de tierra o el castillo de San Luis que es lo mismo si ustedes pueden observar aquí pueden observar miren los ángulos que tienen aquí grande acá y chiquitico al fondo lo que permitía que la gente pueda disparar lo que fuera y sin ningún problema pero desde allá de allá de afuera hacia adentro dentro de este orificio es muy difícil pero el que está aquí adentro es muy fácil disparar de aquí para allá porque está está con el ángulo correcto estamos dicho con el espacio correcto aquí aquí ancho y delgadito acá desde acá para acá complicado de aquí para allá muy fácil bueno nos estamos despidiendo aquí del castillo del mar estamos en la ciudad de Sidor hasta acá la hicieron los árabes que comunicaban esta parte que era mar o sea un isilote por decirlo de alguna manera que estaba aquí donde está el castillo el castillo que es este el castillo con tierra firme que es allá y esta parte que hicieron los árabes bueno estamos despidiendo del castillo del mar que es este de aquí bueno hoy es el castillo del mar como digo yo mañana desde cualquier lugar del mundo estamos en la el famoso país del líbano el lindo país del líbano y hay 1425 kilómetros cuadrados pero dios mío si que tiene historia Sidón, Tiro, Piblos eh en fin Trípoli etc, etc, etc todo esto